Siempre de forma segura y sin necesidad de salir de su casa. También puede comprar el SOAT de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales. Muy atentos, el número ganador es el 5, 6, 5, 5, 56, 55. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todos.